El Código Político Sí, bastante más A ver, dos temas del día Una se conoció a la noche El oficialismo dio marcha atrás Con su intento de sacar a Leandro Despuy De la Auditoría General de la Nación Y aceptó la continuidad Digo, no le cabía aceptar o dejar de aceptarla Porque la continuidad era absolutamente legal De Leandro Despuy El diplomático y dirigente radical Que desde 2002 es Auditor General de la Nación Es el único organismo de control del gobierno Que queda más o menos en pie Funcionando como, más o menos como debe ser Lo quisieron echar Hace una semana, un poquito más Aguantó Despuy Tuvo apoyo de la oposición De toda la fuerza de la oposición Y hoy se... Incluso ayer hubo casi un acto de desagravio Casi un acto de la oposición Así es Y hoy a la tarde noche Se conoció que Con la firma del presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez El oficialismo Reconocía la continuidad de Despuy Una marcha atrás que el gobierno Está muy poco acostumbrado a dar Este año le pasó ya una vez Y viene dando algunas, ¿no? Cuando tuvo que ir para atrás con el caso Reposo En la Procuración General Ahora con Despuy Vamos a contarles en un rato, Eduardo Mucho detalle Y yo te diría que con el decreto de gendarmes y prefectos También hubo un reculé También hubo un reculé Y ese señor También vamos a hablar de eso, ¿no? También vamos a hablar de eso Ahora, con Despuy se cayó otra cosa ¿Qué se cayó? Se cayó la posibilidad Que era la intención oculta Que tenía el gobierno En esta jugada de desconocerlo De invalidar Las auditorías Que había hecho Desde el 2010 Para acá Cuando supuestamente Vivió revalidar su cargo Despuy Entre esas auditorías Entre muchas Estaba la de los trenes Así es La de TV Ada Que adquirió una relevancia particular Después de la tragedia de Once Recordemos Febrero de este año 51 muertos De una causa judicial Que todavía está en trámite De lo de Despuy Les vamos a contar algunos detalles A lo largo de la noche De cómo fue Finalmente el acuerdo Después del apoyo político masivo De la fuerza de oposición Que recibió ayer el auditor En el Congreso Otro tema del día El tercer fracaso consecutivo Del oficialismo En el Consejo de la Magistratura Para nombrar Una cantidad de jueces Entre ellos Imponer una candidata propia En el juzgado Que tiene que definir El caso Ley de medios Y el artículo Artículo 161 Involucra al grupo Clarín Exactamente Algo más de la magistratura No, simplemente que Hoy el oficialismo Directamente no concurrió Mandó una nota Diciendo que Bueno Se aplazaba la reunión Y se pasaba para La próxima cita Esto es porque No le dan los números A los oficialismos Para nombrar Los jueces Como ellos quieren Después hubo una conferencia De prensa Con el ministro Alack Y los miembros oficialistas Del Consejo de la Magistratura Donde Alack Que tiene un perfil Altísimo esta semana Para su desgracia Sí Porque No le va muy bien Cada paso A cada paso Tiene un problemita Este Bueno Habló hoy Alack de vuelta Del tema magistratura Habló de una conspiración Institucional ¿No? Sí De acosos Casi de acosos Golpistas De los medios Concentrados Por ahí habla De los que son Amigos del gobierno Por eso sí Que están concentrados Otra cosa Que quedó de esto Y que también ocurrió Esta semana Fue la renuncia Del juez subrogante Que había recusado El gobierno Raúl de Tamanti Aduciendo violencia Moral Personal Y familiar Y alguna de esas cosas Encargó Alack Públicamente Dice En privado Se encargaron Otra Sí Sí Eh Que Esto es un tema del día ¿Eh? Magistratura Después Vamos a hablar un poquito Más de esto Claro que sí Temas de la semana Ayer Marcha En la Plaza de Mayo Convocó la CTA De Pablo Michelli Concurrió La CGT De Moyano Sin Moyano Pero con los hijos Sí con Pablo y Facundo Moyano Y con los dirigentes De ese sector Estuvo Estuvieron Estuvo la Federación Agraria Argentina Estuvo la FUA Estuvo La Corriente Clasista y Combativa Estuvo el MST Y Grupo de Izquierda Una concurrencia importante En una convivencia Medio Eh Inhabitual ¿No? Entre sindicalistas Que se han Peleado a lo largo De muchos años A ver Hace Cuatro meses Es imposible Nadie podía pensar En un escenario Como el que se vio ayer Así es Digo Estos son opositores Al gobierno Que no necesariamente Viven en Callao y Santa Fe Hay opositores En otros lugares Parece también Vamos a estar hablando En un ratito nada más Con tres de los protagonistas Eh O de la De la dirigencia Que se convocó ayer En la Plaza de Mayo Está Víctor de Genaro Que es el fundador Eh Original De la CTA Que ahora es diputado Por el Frente Amplioprogresista Unidad Popular Está Juan Carlos Alderete De la Corriente Clasista Y Combativa Está Jorge Pérez Tamayo De la CGT Que lidera Hugo Moyano Y el Dirigente principal De la Asociación de Piloto De Líneas Aéreas Exacto Dije bien Dije bien Otro tema de la semana El triunfo contundente Inapelable Eh Y absolutamente legítimo De Hugo Chávez En Venezuela En Venezuela ¿Cuánto pesa el triunfo de Chávez Para el futuro de la política En la región Y de la política exterior argentina? ¿Cuánto tiene que ver Chávez con Las negociaciones Que Argentina quiere entablar Con Irán Por el caso AMIA? Temas Que El triunfo de Chávez Del domingo No hacen sino Reforzar Ya venían En la agenda Política Pero quedan reforzados Por el triunfo de Chávez Exactamente ¿Con quiénes vamos a hablar De este tema? Con Dos expertos En la materia Uno es Rodolfo Gil Rodolfo Gil fue Hasta hace dos años Y durante ocho años Embajador argentina En las En la OEA En la Organización de Estados Americanos Con sede en Washington Fue embajador de Edualde De Kirchner y de Cristina Si no me equivoco Hasta hace un par de años Y está también Juan Gabriel Tocatlián De la Universidad de IT La socióloga O analista internacional Digo yo Me parece que es Si no es la voz más autorizada Que hay en el mundo académico Sobre esto Le pegó un palo Y quedó picando Y entró despacito Así es Tocatlián y Gil Con ello vamos a estar hablando En un rato del tema Chávez Y de la influencia Para la región Y para la política argentina ¿Sí? Sí señor ¿Empezamos por el lado Del acto de la plaza? Vamos A ver ¿Qué? 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 ¿Qué?